Continuamos recorriendo la feria de Val Emprender durante el Congreso de Intendentes. Estamos con Diana, gracias por atendernos. Llama la atención lo hermoso de tus productos. Muchas gracias. Es un gusto estar acá con el Val Emprender, que nos dan una oportunidad de mostrar un poquito de nuestro trabajo y acompañar a un evento tan importante como este. Este tipo de impulsos que tienen los pequeños emprendedores artiguenses es importante para poder conocer al resto de las personas los productos que ustedes hacen. Exactamente. Ya hemos participado anteriormente y gracias a eso se impulsa mucho las ventas y todo más. Muy importante. En tu caso puntual, son artesanías realmente preciosas. Contanos un poco, ¿hace cuánto tiempo te dedicas a esto? Si es un emprendimiento familiar, ¿cómo han trabajado en este tema? Sí, es un emprendimiento familiar. Hace dos años que estamos. Iniciamos con el Val Emprender también. Tratamos de reciclar la madera, mezclar madera, hierro, resina y sacar cosas lindas para la decoración de los hogares. Vemos, como tú decías, lo reciclado con lo moderno. Vamos a mostrar un poquito, Marcos nos va mostrando. Vemos de todo tipo de cosas. Anda presentando como vos quieras. Bueno, estamos incrementando ahora la resina epóxica, que está muy de tendencia. La madera antigua, como son los piques y las maderas de Nianduay, que son maderas que quedan petrificadas, piedras, y duran mucho tiempo. Y en base a eso, mezclar, jugar con el hierro, por ejemplo, las herraduras de los caballos que ya están en desuso y todo eso que... ¿Cómo conseguís los materiales? Justamente acá vemos, Marcos se está mostrando, le mostramos trabajos con herraduras. Vemos allí los portalámparas también, justamente se posan sobre herraduras. ¿Cómo consiguen estos materiales? Generalmente, a veces, canjeamos con los propios clientes y nos ayudan, claro, nos ayudan. O quienes nos conocen y saben que trabajamos en eso, también nos hacen llegar y bueno, vamos haciendo un poco de canje. Contame un poco sobre la resina, mostrame un poco cómo se trabaja con la misma. La resina epóxica se trabaja en una superficie de lo que tú quieras y se puede poner tanto en la madera como en el hierro, vidrio, lo que sea. Y podés hacer una infinita cantidad de obras. Contame un poco, ¿dónde aprendiste todas estas técnicas? La resina hicimos curso, porque como está muy tendencia, se viene. Entonces, se usa mucho en barras, en la madera, en cuadros y queda muy lindo. Y le da un toque diferente, un poco de color a lo que es la madera, que siempre es oscura o siempre tiene el mismo color. Entonces, le da un poco de color de vida. Te pedimos que venga, porque este nos gustó, acá los portabotellas y eso. Siempre, aparte de ser muy bonitos, evidentemente, no solo resaltan lo que es la bebida, sino también quedan lindos como decoración. Es que la madera en sí es algo que queda muy lindo, es muy decorativo y bien tratada, bien trabajada, llama mucho la atención. Las personas que vieron todas estas notas que te hicimos y vieron todo lo lindo que haces, ¿cómo se comunican con ustedes? ¿Cómo los encuentran en redes sociales o por teléfono? Bien, nos encuentran en las redes por el Ñanduay, por el celular 098-50-8605 y... Felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!